¡Suscríbete! 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 para que salga toda la calle ¿Listos? Estoy muy agradecida a la señora Susana Villarreal que se haya preocupado de ponernos un serenazo o algo bueno porque aquí no hay maquetera de rateros nada más nos ponen luces, nos ponen eso, nos ponen... los arreglan y todo se lo roba es más, sin llegar muy lejos ahoritita, ayer nada más se han robado los brazos de metal todos los focos se lo han llevado no hay ni un solo foco hasta los cables todos se lo han llevado ¿se da cuenta? entonces ¿cómo no voy a agradecerle yo a la señora Villarreal que nos está preocupándose ponernos un serenazo que es lo que necesitamos tenemos que salir, regresar traer a los niños, mis nietos los traigo del colegio no hay ninguna seguridad se meten los carros delante de ustedes en este plan es imposible por eso yo le agradezco ahora a la señora Susana Villarreal que se esté preocupándose de que nos traiga policía que nos traiga serenazo muchas gracias habló una vecina de la cuadra 8 de Jirón Huánuco Gladys Soriano Marcos de Ramos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.